En el amor todo es empezar En el momento de que enseguida le desens Explota, 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 explota Explota, explota mi corazón Explota, explota, explota mi corazón Libe, libe, libe el aire Qué desastre si tú te vas Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Explota, explota, explota mi corazón Libe, libe, libe el aire Qué desastre si tú te vas Explota, explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Los periodistas informamos sobre la crisis Pero deberíamos, además de quedarnos en los titulares alarmantes y preocupantes Intentar, por un lado, explicar con mayor detenimiento las causas, las consecuencias, contextualizar esta crisis Y ofrecer noticias en positivo Ya sé que son tiempos duros para todos Pero yo creo que el telespectador, que el lector Agradece de vez en cuando un respiro y dice A ver, si estamos mal Pero le vamos a dar las claves para ser emprendedor en tiempos de crisis Las claves para ahorrar en tiempos de crisis Las claves para salir o capear lo mejor posible estos malos tiempos Creo que se nos acusa, a veces con razón, de ser catastrofistas Nosotros no nos inventamos la crisis Yo creo que nos ceñimos a datos Pero sí que a veces nos limitamos al titular sensacionalista Y yo creo que deberíamos a veces poner el acento en otras noticias no tan preocupantes